Por ejemplo, una, una, un acadrillo, chaqueta o chamarra, bueno, como se llame, normalmente es... No, acá chaqueta nunca lo diga, nunca lo diga. Sí, en España es chaqueta, yo tengo un montón de chaquetas. Acá no lo menciones, no lo menciones. Loco, no me jodas, ¿quién fue? El Barca creo me dijo que le preguntara a la de Bershka por una chaqueta, no me jodas. Por eso se rió de mí. Una chaqueta acá es una paja. No me jodas. ¿Una chaquetita? No, encima le dije una, una chaqueta pa'l frío, le dije. ¿O le dijiste algo así como de, oye, me ayudas a buscar una chaqueta o qué le dijiste? No, creo que le dije, ¿tenéis, tenéis chaquetas pa'l frío? Te dice, no, 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 porque las manos las traigo muy frías, mejor en el calorcito. ¿Y se rió de ti? Pues como que se quedó así y yo pensé, no, pues era retrasadita la señora, no sé, no ha entendido mi pregunta. Uy, se va a la mierda a Discord, ¿eh? Uy, ha petado de la poquilla. O sea, tú pensaste mal de ella. O sea, se me quedó así como que tal y yo dije, señora, que no entiende de mi pregunta, si está bien fácil, ¿no? ¿Lo tienes o no tienes? Y dije, no, pues la señora tiene problemas o algo igual, no sé. Joder, loco. Bueno, o sea, el caso sí que digamos.